Por su parte, la Cámara Agropecuaria del Oriente demandará por delitos de lesa humanidad y otros a más de 20 personas como autoras materiales e intelectuales de los bloqueos en Bolivia. Estamos justamente en plena evaluación con el equipo de abogados y lógicamente son estrategias que todavía no es conveniente sacarlos a la luz. En los próximos días, la CAO junto a diferentes sectores presentarán la querella penal y civil por diferentes delitos contra los dirigentes que encabezaron los diferentes bloqueos. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias con este tema. ¿Se tiene que identificar cuántas personas van a ser y cuáles son los delitos? Sí, por supuesto, ya los actores intelectuales especialmente y unos actores materiales que se han podido identificar. Sí, más de 20 personas. No conozco muy bien la terminología, pero hay delitos penales, delitos civiles, con la alimentación, eso se constituye un delito de lesa humanidad. El sector productivo habla de pérdidas económicas por los días de bloqueos en el país. Pérdidas cuantiosas, ¿no? Estamos hablando de al menos 130 millones de dólares que se han perdido a nivel nacional. Todo, especialmente el complejo cárnico de pollo, huevo, lácteo, la verdad que el daño es muy grande. Reinaldo Díaz, presidente de la CAO, informó que el objetivo es sentar un precedente para que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse en el país. Creemos que tenemos que dar un castigo amplificador para estas personas que son, ¿cómo se puede llamar de otra forma? Son terroristas. Recordemos que fueron 12 días de bloqueos en diferentes ciudades del país. Se vieron afectados alimentos, medicamentos, entre otros insumos, que no pudieron llegar a diferentes ciudades. Además, este sector pedirá que el gobierno nacional se sume a esta denuncia como parte creyente.